Ahora sí lo pueden trasladar, ya recibió oxígeno, ahí como podemos observar. El partido se interrumpió en el transcurso del segundo tiempo, sin disputar la pelota, Soleto cayó literalmente desplomado al piso, luego fue asistido por el cuerpo médico de ambos planteles, ahora está recibiendo asistencia de la ambulancia y seguramente será trasladado a un... Al mosocomio más cercano, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía están reclamando, Adrián, el cuerpo técnico de Olgo Elred y el árbitro del Cotejo sobre lo que se está perdiendo el tiempo justamente, eso es lo que está pidiendo el cuerpo técnico del conjunto, que también fueron auxiliar al plantel de Oriente Petrolero. ¿Están reclamando por un tema deportivo? La verdad, o sea, sinceramente no... No, no entiendo más nada. Quiero pensar... Que no. No, yo quiero pensar que es por otra cosa. Sí, sí, yo también. Sí, no se me ocurriría, Adrián. No se entiende. Y no vi tampoco del cuerpo médico de Oriente, porque acá lo más importante es Soleto, quiero que quede claro, o sea, lo más importante es Soleto. Ahora vamos a averiguar todo, pero lo más importante es la salud de un compañero que es un colega para un jugador de Always Ready. Totalmente. Y que pudo pasar del otro lado. O sea, ya cuando empezamos con un tema que excede el humano, a mí particularmente no entiendo. No, no, a esta altura no cabe. Acá también está el comité técnico, el comité técnico de la Federación Boliviana de Fútbol observando lo que ha sucedido, pero enseguida vamos a tratar de conversar con el señor Adrián Monge que también está observando este encuentro. A ver, escuchemos. Hay reclamos justamente, a ver. Pero vaya primero allá. Vaya allá, no va a haber cálculo. Concedido, don Renato, por favor. No me siento, por favor. Los periodistas, por favor. Ya, hey, 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 hey. A ver, vamos a... Vamos a... A ver, vamos a tratar de... Por favor, por favor. Del señor Adrián Monge. Vamos a... Don Adrián. No quiso ir, dice que no tiene nada. No quiso ir al hospital del médico. Ahí está, reclamos justamente del cuerpo técnico del plantel de Olwell Ready que no quiso ir el galeno de Oriente Petrolero, justamente con la ambulancia, lo que se... prácticamente lo que señalan los de Olwell Ready. Bueno, ¿a qué minuto puntualmente se interrumpió el partido y cuánto va a adicionar? Si puede esclarecernos, cuando ahora sí se va a producir la variante. Y se sigue reclamando acá Adrián al cuarto árbitro, lo que queja, lo que prácticamente reclamando los de Olwell Ready, trata de poner orden el cuarto árbitro por este sector. Ahora, pero, yo estoy insistiendo. ¿Qué hicieron sacar ventaja? Realmente lo que vimos fueron, en algún momento, fueron imágenes dramáticas, ¿o no? ¿Será que yo estoy... ¿O será que obramos de buena fe? Sí, no sé. Pero acá, producción nos dice que a los 55 minutos se interrumpió el partido. Cuando se va a producir la variante va a ingresar Brian Calderón. O sea que tenemos 10 minutos más de cuando se interrumpió oficialmente el partido. Sergio Adrián. Igual, de todas maneras, si podés tomar contacto con el Cuerpo Médico Oriente para saber con mayor precisión qué es lo que pasó con Soleto. Están uno a uno. Yair Torrico. A ver, Adrián. Sí, dale vos, dale vos. Adrián, en este momento, los de Oriente Petrolero piden que debería salir justamente el señor Adrián Monge de la Comisión Técnica, quien manifestó de que los de Oriente o el médico de Oriente dice que no lo lleven al hospital al jugador Soleto. Mientras tanto, que ellos habían pedido que lo lleven al hospital justamente para revisar al jugador del plantel de Oriente Petrolero. ¿Qué esperás para activar el paquetigo 24 horas por tan solo? 250 tiene 150 megas. Además, WhatsApp ilimitado. Mantente conectado siempre. Cómpralo la hora que quieras y disfrútalo 24 horas desde el momento que activas tu paquetigo. Adquiérelo en la app Tigo Shop o llama al asterisco 222 numeral Tigo. Se viene Puña. Abriendo para Árabe, mete centro. Pozo. Alcanza a rescatarla de la raya final. Nos queda esclarecer en qué minuto se interrumpió y cuánto van a adicionar. Cuando puedas. La pelota para Saucedo. La pedía Sergio Adrián. Está en pulsión adelantada Árabe. Está adelantado. Es tiro libre indirecto para Oriente Petrolero con el partido 1 a 1. 1. Los dos habían quedado en posición adelantada, ¿no? El hombre que iba por fuera y Ovejero que intentaba una pequeña diagonal de adentro hacia afuera. Sí. No. No. Sí. Gracias por ver el video.